Actualmente me encuentro formando programadores con el proceso de Mintic. Quisiera invitar a todos aquellos que aún no han participado en este proyecto o en este reto que tiene el gobierno con el objetivo de formar programadores y ofrecerles una oportunidad más de trabajo a las personas. No importa su rol o su extracto social, acá Mintic lo único que tuvo la intención fue de que tengan ganas de progresar y desarrollar y aprender. Actualmente tengo un grupo en la Universidad del Bosque el cual me ha aportado mucho en mi vida personal también y les he dado a entender cómo es el mundo laboral en el mundo de la programación.